Esto solamente es para mi gente que juega a Candy Cross Wancho, el rapero 413 I'm just kidding Keep playing Candy Cross, you know Me dijeron del maldito juego este Lo encontré, lo instalé en mi celular Ya que lo tengo, me puse a jugarlo Por más que trato, no lo puedo pasar No hay más vida, no tengo más vida Y por qué diante ahora tengo que esperar Me meto en Facebook a ver quién puede ayudarme Pues dime ahora a quién le puedo preguntar Tantas conexión que yo tengo aquí en YouTube Encontré un video muy profesional No hay más vida, no hay más vida No hay más vida, no hay más vida Quince zanahorias y treinta cebollas Quince zanahorias y treinta cebollas Quince manzana y no lo puedo pasar Solo por una el maldito juego este Se quedó y no me dejó pasar Tengo amigos que de mi trabajo los han votado Y algunos que su mujer lo han dejado Te han dejado solo porque estás hookeado con el Candy Crush But you did enough to cut me off Thinker like it never happened The fact we were nothing And I don't even need your love But you treat me like a stranger And I feel so rough So sweet No you didn't have to stoop so long Taste it Have your friends collect your records And they'll change your number But you said I don't need that though Now you're just somebody that I used to know Delicious Now you're just somebody that I used to know Candy Crush Now you're just somebody that I used to know So sweet Taste it That I used to know Candy Crush I used to know Somebody Candy Crush